En este vídeo vamos a hablar sobre los objetivos de las cirugías estéticas y de las cirugías reparadoras. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo sobre esta temática en concreto porque sé que para vosotras y para vosotros es muy difícil entender que la perfección no existe, el 10 no existe, es absolutamente imposible. No podemos tener ese objetivo de partida porque yo creo que no tenemos ningún caso en mi clínica que consigamos de verdad un 10, ni un 1,5, ni un 9. Habrá pacientes que perciban un 10, maravilloso, porque comparen su caso con su antes y digan la mejora es tan grande que creo que he llegado a un 10. Pero el 10 no existe en cirugía estética, ni el 9. ¿Por qué? Porque es medicina y porque no podemos llegar hasta un punto concreto. Podemos poner todos los medios, intentar hacer las cosas lo mejor posible para alcanzar ese estado final. Pero estamos trabajando con tejidos, con personas, con inflamación, con la simetría de base y con un cuerpo en el cual hasta que no estamos dentro no sabemos qué nos vamos a encontrar exactamente. De hecho, más allá de que podamos elegir un poquito mejor técnica o cómo ejecutarla, hay elementos que no van a depender de ellos, sino que van a depender del paciente. Por ejemplo, la cicatrización. Hay un montón de factores imbrincados o el hecho de que consigamos una asimetría exacta. Va a depender de posición de las costillas, de musculatura, de asimetría corporal, de cosas intangibles globalmente y de cosas que no se pueden modificar. Nosotros entendemos perfectamente que cuando venís a consulta, a pesar de que os damos muchos mensajes en este sentido, es difícil entenderlos porque venís con toda la ilusión, con todas las ganas y con la mente puesta en casos concretos que conocéis nuestros, que veis en redes sociales, que veis en la web y que vosotros entendéis que son un 10. Pero para esos pacientes no son un 10 y sobre todo para mí no lo son seguro. Entonces, esa visión externa de un caso concreto te puede dar una falsa sensación de perfección que es totalmente irreal. Si tuvieras ese caso en ti mismo o en ti misma, todos los días empezarías a entender que tiene determinados efectos. Hay algo que es muy común en todos nuestros pacientes y en mí mismo como paciente cuando lo soy y es la búsqueda del siguiente step. Es decir, yo parto de una situación estándar en la que estoy en un 5 y creo que con un 7 voy a estar muy contento. Cuando consigo esa mejoría que me lleva hasta el 7, voy a intentar buscar el siguiente paso, que sería a ver cómo consigo llegar al 8 y me voy a olvidar completamente de que partía de un 5. Pienso que partía de un 7 en realidad y de que la mejoría no es tal. Esto es súper común y es comprensible porque al final siempre queremos más, siempre queremos estar mejor y nosotros lo entendemos. Os lo vamos a explicar un millón de veces las causas de por las que no podemos llegar a ese siguiente paso. Pero quiero sobre todo que para aquellas personas que todavía no se han operado sean conscientes de que vamos a buscar una mejoría lo mayor posible. Vamos a poner todos los medios para conseguir ese resultado. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible sin duda porque nuestro éxito es muy positivo para el paciente y es muy positivo para nosotros. Cuanto más nos queráis, mejor. Mejor nos vais a tener considerados, más felices vais a ser y además, pues más bonito es este trabajo. Pero que seamos muy conscientes de que esa perfección de ninoplastia, en pecho, en ninguna cirugía existe. Y esto es especialmente importante en casos secundarios. Yo en los casos secundarios me canso de repetir la frase de hasta que no esté dentro, no sé qué voy a hacer. Sobre todo en mama con prótesis, porque estamos con la idiosincrasia de que hay una complejidad que hablamos de eso en otros vídeos respecto a que se pueden producir linfomas anaplásticos en pacientes que dan prótesis de determinado tipo. Y lo primero es la parte médica. Primero tenemos que quitar ese riesgo. No vamos a hacer una reconstrucción de una cirugía secundaria sin quitar ese riesgo. Entonces una vez que hemos hecho la parte médica es cuando podemos pensar en la parte reconstructiva y en el concepto estético. Pero tenemos que ser muy realistas hasta que no estamos dentro, no sabemos qué vamos a hacer. Esta frase también me la veréis mucho en rinoplastia, por ejemplo, porque hasta que no vemos la nariz por dentro no sabemos de verdad cómo están las estructuras, si hay alguna fractura previa, si hay simetría o asimetría. Y después, muy importante que entendáis que la respuesta de los tejidos es variable. Nosotros por suerte hacemos un volumen de cirugías muy importante al año y si yo cogiera 100 cirugías de aumento de pecho de las más sencillas, entre comillas, en las cuales a priori he ejecutado exactamente la misma técnica o cualquiera de los cirujanos de la clínica cogiera 50 casos iguales los que ha ejecutado la misma técnica, todos nosotros sabemos que el resultado no va a ser igual de bueno y eso es algo que no os imagináis cuán frustrante es para nosotros. Es horrible porque tú en un día operas 5 pacientes y estás seguro de que como mucho habrá una de ellas que es perfecta entre comillas o que será un resultado muy muy alto para ti como cirujano en cuanto a lo que buscamos de simetría y demás. Pero si me permitís comparación esto es como cuando uno prepara un examen. Si uno busca el 10 se acercará mucho al 9, si busca un 8 se quedará en 3. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre el máximo objetivo posible pero siendo muy realistas de que el objetivo real de la cirugía es conseguir una mejoría máxima, pero no algo perfecto, nunca un 10, nunca algo que podamos cuantificar como excelente. ¿Por qué? Porque esto es medicina, es cirugía. Si con el arte no es posible alcanzar dos cuadros iguales en cirugía, menos aún y estamos trabajando con tejidos, con inflamación, con puntos, con reabsorción, con factores externos, con factores anestésicos que van a depender de cómo reacciona el paciente y que incluso hay veces que en un pecho el resultado es un 10, entre comillas, os insisto siempre, y en el otro es un 5. Y no sabemos por qué, porque la técnica se ha ejecutado exactamente igual por la misma persona en el mismo paciente en los dos lados. Y un lado se me ha contracturado y el otro lado no, cuando hemos ejecutado todo exactamente a priori igual. Entonces sé que es muy difícil de entender, pero creo que es muy importante ese ejercicio. Yo sabéis que os insisto mucho en que no os superéis y no estáis seguros, la gente suele estar muy feliz, suele estar muy contenta con los resultados, pero siendo consciente de que nunca vamos a llegar a ese 10 ni a esa perfección. Vamos a buscar poner todos los medios para conseguir el mejor resultado posible. Y eso es lo que os podemos ofrecer con total sinceridad y también deciros que cuando no conseguimos un resultado que sea cercano a esa cosa que hemos intentado buscar, podemos decir, vamos a intentar, pues oye, buscar formas de conseguir ese implemento, de conseguir esa mejora, para acercarnos lo máximo posible a lo que vosotros queréis. Pero siempre siendo conscientes de que esto es medicina, es cirugía y no podemos decidir, quiero hacer esto exactamente. Vamos a depender de las estructuras internas de vuestro cuerpo y de cómo reacciona. Gracias. 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 Gracias.